Sin tu diseño no tiene sentido. Vuelve Masterglass, la cuarta edición del concurso de diseño de envases de vidrio organizado por Vidrala. ¿Tienes ya una idea? ¡Participa! Tú o tu equipo podréis ganar un viaje al Salón del Mueble de Milán. La referencia internacional del diseño, la innovación, la decoración y la creatividad. Apúntate en masterglass.vidrala.com y presenta tu proyecto antes del 15 de junio de 2019. ¡Te esperamos!